Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Game It. Hoy os traemos el disipador Dark Rock Pro 5, el nuevo disipador de Be Quiet y una evolución del modelo anterior que se ha pegado un lavado de cara y nos trae mejoras muy interesantes. Lo primero como siempre es la presentación y aquí tenemos en su parte frontal una imagen del producto acompañado obviamente del nombre del modelo y si miramos los laterales vamos a encontrarnos con las especificaciones técnicas y un QR que nos va a llevar hasta la página de Be Quiet donde vamos a encontrar toda la información relativa al producto. Finalmente en la parte trasera tenemos las características destacadas de este nuevo Dark Rock Pro 5. Ahora sí vamos a hacer el unboxing para que veáis todo lo que nos incluye este nuevo disipador de Be Quiet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el momento de ver en detalle que tiene que ofrecernos esta nueva versión del mítico disipador que hasta ahora ha sido el tope de gama de Be Quiet y que con el modelo Elite que ya analizamos en el canal ha quedado ligeramente desplazado a ser el hermano pequeño por perder 10W de TDP de poder de disipación con respecto al modelo Elite. Lo primero son sus medidas que son de 119,5 x 136 x 168mm con un peso de 1,29kg sin contar los ventiladores. El diseño como estáis viendo en formato de doble torre completamente en negro, elegante como siempre y que si lo comparamos con la versión anterior mejora con una estética mucho más refinada y compacta aportando un acabado mucho más profesional bajo mi punto de vista. Ser un disipador enfocado al alto rendimiento hace que vayamos a tener en cuenta que este Be Quiet Dark Rock Pro 5 no es apto para todos los chasis, tened en cuenta que tiene 168mm de altura. Una de sus principales mejoras y lo que más destaca a la hora de ver este nuevo Dark Rock Pro 5 es el nuevo módulo de colocación del ventilador central. Hace que vayamos a poder tener una configuración push-pull perfecta además de también llevar el switch de Quiet o Performance en función de como queramos el rendimiento del disipador y esto permite que el aire vaya muchísimo más enfocado hacia las aletas y que además sumado a la pintura con partículas cerámicas tengamos una mejor disipación del calor haciendo que la temperatura baje más rápido. Este Be Quiet Dark Rock Pro 5 viene con un par de ventiladores de la gama Silent Wings. Estos ventiladores son característicos de la marca porque son ventiladores que hacen muy poco ruido. De hecho, normalmente la gente que quiere montar un PC Silent se va a estos modelos. Son la versión 4 de 120mm que nos da ese juego de altura con la RAM para el ventilador frontal y de 135mm para el ventilador que va en la parte central. Todos tienen control PWM y ruedan a 2000 revoluciones por minuto el central y a 1500 revoluciones por minuto. Esto permite que al máximo tengamos una sonoridad de tan solo 23,3 decibelios. Mientras que con un uso normal estaremos entre los 8-16 decibelios y esto hace que sea prácticamente inaudible. Es decir, si buscáis un disipador potente y que no haga ruido, yo personalmente os recomiendo este. Al igual que todos los disipadores de Be Quiet tenemos una base de cobre con ese acabado niquelado que le da ese color plata tan característico y atravesando esa base nos encontramos con 7 heatpipes de 6mm de grosor que a su vez se encargan de llevar todo el calor generado por el procesador a las torres de disipación de aluminio. Para finalizar, os dejo el rendimiento que ha tenido con un 14600K. No ha tenido excesivo ruido por lo que podríamos haberlo apretado muchísimo más, pero queremos hacer una prueba lo más real posible de un usuario normal. Finalmente, deciros también que ya por un precio que ronda los 100€ y que el rendimiento que tiene es brutal. Una opción muy a tener en cuenta si no tenemos para una refrigeración líquida de mucho más precio y mucha más gama y queremos que nuestro procesador no se tueste. Hasta aquí nuestra review del Be Quiet Dark Rock Pro 5, una revisión de las que merece la pena. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y compartir que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo en el canal. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.